¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Alberto Rivas desde las extraordinarias instalaciones del Hotel Victoria aquí en el corazón de nuestra ciudad, en pleno paseo de Montejo junto a nuestro monumento, a la bandera, a nuestro altar, a la patria se encuentra el Hotel Victoria y estamos aquí disfrutando del Salón Versalles que es su sala de juntas y que nos hace un favor de permitirnos tener aquí el set de la entrevista a fondo en esta ocasión pues repito entrevista con una muy querida amiga y una muy admirada artista que es una mujer pues como ella se califica desbordada y es desbordada porque borda, pinta, hace instalaciones, vive soñando, vive, escribe maravillosamente bien es una narradora extraordinaria que yo sigo con una atención lo que comparte básicamente en redes sociales es interesantísimo, buena, buena narradora, ubica muy bien y bueno pues me refiero a Elena Martínez Bolio, mi vecina y amiga por más de 30 años y una gran, gran admirada artista yucateca orgullosamente cómo olvidar la mueblería de la 40 ya en el rumbo de Chuminópolis y del Chembech y a tu familia, por supuesto a tu familia ahí y los anuncios en la XFC de la mueblería de la 40 por tantos, tantos, tantos años pues Elena ha estado con nosotros a mostrarnos su libro desbordada lo presentamos con mucho gusto y hoy me permití invitarla porque bueno pues déjenme decirles que Elena tiene pues varias exposiciones personales en este momento creo que en Sonora estás presentando una expo que se generó para aquí, para el Museo del Palacio Cantón después se fue al Museo del Carmen a México y tuvo tanto éxito que te la pidieron para Sonora evidentemente pues Elena es la propia curadora de sus exposiciones porque pues es arte y es obra que ella hace y pues nadie mejor para guiar al espectador que pues la propia artista pero en este caso me pareció muy interesante porque Elena es la curadora es partícipe porque va a participar con su obra pero además le pidieron la curaduría de una exposición de mujeres artistas artistas, algunas no sé si lleguen al término o son artesanas quizá pero todas mujeres interesadas en el arte y algo importante una exposición de mujeres siempre es digna de destacar porque pues hay que darle al sexo femenino el lugar que merece como parte fundamental de la vida que todos tenemos y en este caso pues Elena es la curadora y pues la promotora y me decía oye invítame a la exposición invítame a una entrevista cuando se abra la exposición le dije no, te voy a invitar antes porque pues la producción del programa tarda un poco el que salga al aire tarda un poco y aunque la exposición va a estar dos meses pues quiero que salga en tiempo y forma para que genere tráfico a la exposición y bueno pues con esta presentación esta preciosa mujer yucateca cuéntanos Elena ¿qué es lo que nos trae? pues estoy súper contenta a mí la pandemia me hizo hacer como que un alto o sea y me di cuenta de que yo vivo confinada o sea yo vivo en mi casa allá está el taller allá es mi mundo salgo lo elemental los perros los perros, los gatos, tres patines el que no ve, rigo, tomar bueno entonces yo vivo en mi mundo y entonces pero cuando ya llega la hora de que todos se guardan en sus casas entonces yo empiezo a recapitular lo que yo quiero hacer al no tener ya tanta afluencia de clientela de gente y descubro algo maravilloso que ofrecen las redes sociales se abren a estudiar a estudiar y es algo que yo así como que ir a tanto a una escuela o a una universidad de arte pues es imposible para mí porque yo ya tengo compromisos previos y sería muy muy difícil o sea a veces tendría yo que investigué una vez y tenía yo que irme a vivir a otro lugar donde había la licenciatura que yo quería hacer pero bueno con esto de la pandemia se abrió un mundo a distancia que yo aprovecho y lo aprovecho en seminarios en talleres, en cursos y en este diplomado que fue muy completo fueron dos años, cuatro meses donde yo estudié curaduría y gestoría de arte entonces fue muy importante y como parte de ese cierre el maestro uno de los maestros me sugirió porque él vio mi exposición en el Carmen y me dijo mira tú lo tienes ya bastante pues trabajado por todos los años pero las nuevas leyes de la curaduría que es el discurso entre una obra y otra y cómo cambiamos y nos adentramos a una exposición pues eso estaría muy padre que tú lo hicieras en forma individual ya lo lograste pero en una forma colectiva entonces invita a artistas hombres, mujeres y todo y yo me fui a la idea de llamar a mujeres y a mujeres que como tú bien dices no necesariamente son artistas bueno una de ellas no es una artista pero es una súper artesana que ha trabajado y que trabaja el textil de verdad exquisito expresa a través de los parches de tela que ella hace y que cubría las funciones y la invito otra por ejemplo que ya hacía muchos años ya estaba un poco empolvada en el sentido de que los años te van haciendo esto de tenerte y no tenía recientemente exposiciones y bueno dada su dinámica de vida estaba como como un poco temerosa de participar sin embargo ha hecho su trabajo Georgia Charrujas es la maestra de maestras ella entonces mi espacio habla de 10 mujeres y una maestra y ella es Georgia Charrujas que además el tema que convoco es batallas interiores lo que para nosotros fue y como lo sorteamos en este encierro al cual te vuelvo a repetir yo estoy súper acostumbrada entonces como lo sorteamos entonces como lo vivimos y como lo y como lo podemos expresar en una instalación yo convoco a hacer instalaciones ¿cuántas mujeres son? somos 11 conmigo o sea 11 en total o sea 10 participantes y la maestra Georgia que va a tener la sala 1 y que realmente ella es nuestra maestra pero por supuesto vamos a un pequeño corte y regresamos ok de vuelta a la entrevista a fondo con Elena Martínez Bolio gran maestra pues del bordado del arte de la pintura y de ahora pues siendo curadora y generando su primera exposición pues comunitaria por decirlo de alguna manera es una exposición muy bonita muy acariciada una colectiva una colectiva entonces donde yo invito a dos de las mujeres que forman parte de este grupo han sido alumnas mías porque me encanta dar también talleres han participado de mis talleres son artistas y son bastante jóvenes y también darles esa oportunidad de que expongan en un lugar tan importante porque como tú bien decías con el participante anterior o sea no nos damos cuenta cabal de que realmente Mérida tiene muchísimo que ofrecer realmente hay un turismo que viene a disfrutar del arte ¿dónde va a ser la exposición? la exposición va a ser en CAP que es Centro de Artes Visuales me lo da Cede Culta la maestra Loreto Villanueva estoy muy contenta realmente tenemos un espacio hermoso en frente del parque de Santa de la iglesia y es el número 411 abrimos el jueves 16 una casona hermosísima y realmente estamos con unos espacios muy 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 bonitos muy llenos de luz donde podemos expresar cada una eligió su batalla y como la puede expresar ¿cuántas salas tiene? son seis salas enormes y se llenan todas sí ¿te acuerdas tu corredoría? se llenó se llenó qué padre a partir del 16 de febrero se inaugura a las 7 de la noche a las 7 de la noche cada quien vamos a hacer un recorrido como ya es lo habitual Georgia va a estar esperemos que ahora estuvo mal de salud pero realmente esperemos que pueda asistir y ellas tienen una misión enorme importante que es el rescate zarigüeyal y ella lo expresa en una instalación pequeña dada su condición de salud pero también lleva obra de su colección privada y luego sigo yo una sala donde yo estoy hablando de lo que de la hipertensión uno sigue creando a través de los padecimientos que esta pandemia dejó de alguna manera y yo hablo de la hipertensión y voy a tener allá un servicio para la comunidad porque para mí el arte es esa esa voz que te dice sin partido político sin estandarte de alguna iglesia que te dice alerta a cuidados de la salud alerta también a involucrarnos con toda la población porque todos somos personas y yo he trabajado con sexos servidoras he trabajado con VIH he trabajado con niños con cáncer y el vínculo de la madre con la diabetes entonces ahorita me toca trabajar desde mi condición de hipertensa que ya ya lo logré este disolver en mí o sea pero que realmente voy a poner un enfermero allá que va a tomar la presión a la salida porque el caos que padecemos las personas con hipertensión es real entonces incluso puede ser hasta poético ¿no? el asesino silencioso en mi caso gracias a Dios no fue tan silencioso porque si provocó muchos síntomas que me hicieron alertarme ah si claro que si pero yo tengo amistades incluso están allá las voces porque hice audio y están las voces de amigos y amigas que realmente estuvieron a punto de colapsar entonces realmente es una exposición donde uno reacciona a los eventos de la vida como lo que eres yo como artista pues hago una instalación de la hipertensión que realmente es un caos ambientar un caos de mi propio caos tijeras agujas volando y todo lo que en ese momento se movía en mi vida ¿no? y con qué fin con el de alertarnos a cuidar nuestra salud hacer cambios desde muy pequeños hasta muy importantes los que sean necesarios o sea desde el arte viene una advertencia así es así es y finalmente el mensaje es cuídate cuídate sé consciente de que esto es lo que tenemos esta es la carrocería que tenemos y que tenemos que es única es única aquí no hay emplacamiento y no o sea esto es única y así yo lo he trabajado así te digo el anterior proyecto fue con la Fundación Mundial de la Diabetes que está en Dinamarca me contrata y estoy tres años así trabajando los cambios de alimentación con mucho éxito en comunidades de Oriente ¿no? y también antes trabajé con VIH y mucho antes del 2002 al 4 con niños con cáncer y el vínculo y la resiliencia de esas madres eso ese dejar ir fue algo muy muy fuerte y realmente yo creo que el arte es el portavoz de cualquier mensaje que nos pueda dar la vida y alertarnos para vivirla mejor y estos temas alimentan al artista desde luego y además yo lo estoy haciendo desde el punto yo no soy diabética pero yo esto sí hipertensa sí tuve una etapa más de un año pero yo lo estoy haciendo desde la hipertensión ¿no? o sea y entonces pues oímos que Beethoven creó música hizo música desde su sordera y hay otros artistas que desde su padecimiento están haciendo lo suyo ¿no? y entonces bueno a mí me toca hacer esto gestar esto pero hay otras artistas que están en su en su claustro por ejemplo Arcelia Almaguer que es una mujer muy joven está haciendo libros textiles escribe poemas ¿no? está María Antoñeta de la Rosa que hace grandes formatos con ilvanes y hace fruncidos y hace una serie de cosas indescriptibles para lo que viene siendo el textil ¿no? desde luego está Pamela Villanueva que no es artista pero que realmente ya entró a formar parte de este de este grupo yo esto pretendo hacerlo anualmente y no necesariamente con las mismas personas invitar este es un proyecto quiero entender directo de Elena Martínez Bolio como parte del cierre de ciclo de la capacitación como curadora así es o sea no es un evento al cual te invita se deculta que tú seas curadora sino tú promueves sí produces invitas sí en este caso haces la curaduría y además exhibes exhibo y se deculta nos da la infraestructura para poderlo llevar a cabo un gran apoyo desde luego que sí enorme desde luego que sí porque es un lugar además muy recurrido muy visitado muy a la mano y totalmente vamos a un pequeño corte y nos sigues contando porque tengo varias cosas que preguntarte más volvemos dentro de unos instantes estamos de vuelta a la entrevista a fondo con Elena Martínez Bolio en este momento presentando una exposición de 11 mujeres 11 mujeres pues de Yucatán no sé si nacidas o no pero hoy de Yucatán que en Yucatán presentan una obra interesante se altoja muy interesante nos está contando Elena algunas de las propuestas y por supuesto con la presentación que a mí me parece magnífica y que tiene que ser un tributo a esta enorme artista no de nacimiento yucateca pero tiene 50 años fácil viviendo en Yucatán yo creo que sí fácil y que ha hecho cosas maravillosas para para Yucatán y dejado el nombre de Yucatán muy en alto que es Georgia Charujas y a quien ojalá y esto sea un tributo y un 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 gran homenaje porque lo merece realmente y como decía Elena al principio del programa ha estado un poco olvidada entre su tema de salud en el que está sola no se le ha dado el reconocimiento ni el cuidado ni el tratamiento de creadora yucateca que se merece entonces pues gracias Elena por esta esta obra porque estás haciendo algo muy digno de tomar en cuenta y de ser reconocido nos platicamos acerca de las de las de las salas y de cómo está distribuidos hablados de fruncidos bordados todo tiene que ver todo lo que se presenta tiene que ver con el tema textil tu tema no necesariamente no necesariamente este si bien predomina porque pues es es un mundo muy sensible hay un despertar a los a los textiles además yo también tú has impulsado muchísimo pues creo que sí un poquito he puesto mira yo en el 20 en el 19 20 estudio un seminario con con Elvira Espejo que es una una mujer andina este nativa o sea que ella realmente en su comunidad trabajan todos los textiles y ella luego se va a capacitar a estudiar a una escuela de arte y entonces ella termina volviendo a su a su poblado a su comunidad a su comunidad y compartiendo lo que sabe pero ella dice esto es académico y esto es la praxis y ella desde esa fusión de dos vertientes que yo la tengo de alguna manera este ella hace una nueva museografía para el arte textil esa museografía y esas propuestas coincidían mucho con algunas que yo ya había llevado a cabo en diferentes exposiciones individuales y es así que una larga hebra que tú mencionabas al inicio que está ahorita en sonora realmente tiene expuesta el anverso y el reverso de la obra textil porque cuando bordamos para una obra no estamos pensando en la pureza de la puntada sino en la fuerza de la expresión y a veces pues realmente partimos por impulso y podemos hacer puntadas muy largas y eso no es hacer un bordado o sea me dicen eres bordadora pues está muy bien ojalá yo lo fuera así de verdad sé cosas si las sé pero realmente cuando tomo una aguja y un hilo yo lo que estoy pensando es en expresar eres una creadora eres una creadora que se expresa a través del hilo de diferentes maneras ya puede hacer letra escrita yo le 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 pues le le chuleaba como decimos los yucatecos a Elena su blusa vean ese trabajo tan exquisito que me decía ya son turiches bueno son alas de turiches pero vean ese trabajo Elena borda pero también de pronto imprime entonces lo veía yo tan perfecto que le digo es bordado y me dice sí y se da la vuelta y me muestra el adverso el reverso y me dice y está igual además me dice velo o no porque también estamos acostumbrados que vemos un bordado muy bonito lo volteas y ahí se ve realmente la calidad del bordado porque pues dependiendo de la limpieza de la parte trasera de un bordado pues ves la calidad también ¿no? sí entonces pues esto es lo que hace Elena en parte porque también se expresa en cuadros bordados también pinta imprime también diseña y hace prints de no traje mi pañuelo pero tengo mi pañuelo serigrafía serigrafía entonces proces realmente es una artista muy completa y bueno pues el tema de hoy y el traerla aquí que siempre es rico agradable y muy placentero conversar con ella es pues invitarlos al 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 cap al cap al cap este me confundo con tu con tu evento de diciembre que es el cap el de diciembre ah no ese es CAI CAI si ese es CAI el CAI porque también organiza los bazares de diciembre 70 y esta vez fuimos 80 80 artistas y artesanos maravilloso y además vinieron gente de si he estado invitado y todo pero Guanajuato Guanajuato que memoria tienes pero bueno el tema es que les estamos invitando a partir del 16 de febrero a las 7 de la noche es la ceremonia de inauguración y de que día que día que día vamos a estar dos meses el único día que no abre como cualquier galería o museo es el lunes pero normalmente va a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados cierra a las 3 de la tarde entonces de lunes de martes a viernes desde las de 10 a 8 10 a 8 y los sábados de 10 a 3 de 10 a 3 sábado y domingo sábado y domingo lunes no se trabaja lunes no sí pues no sé si quieres dar algún mensaje al auditorio bueno pues yo quiero agradecerte agradecerte este espacio que es un espacio tremendamente visitado por artistas eres una persona súper amena o sea me hace sentir así muy en casa y bueno pues también que vengan a conocer el trabajo de otras mujeres de otras artistas donde hay diferentes edades hay mujeres muy jóvenes hay otras que ya no estamos muy jóvenes está Georgia está gente que apenas está empezando y otras que estamos ya en un camino y Georgia por Dios es una oportunidad como tú bien dices yo quería hacer algo para Georgia o sea que la gente realmente fuera y viera Georgia y ese día estamos cuidándola mucho en su salud por muchos motivos para que ese día ella esté con nosotros pues agradecerte de nuevo Elena el que nos acompañes te digo tu plática siempre interesante siempre amena pues el invitar a nuestros amigos del auditorio ojalá que el el evento y el esfuerzo que estás poniendo el trabajo que estás poniendo sea recompensado con mucha afluencia de público y otra cosa hay a la venta ahora se puede comprar una obra directamente con el artista podría ser hay la posibilidad hay la posibilidad si algo me gusta lo puedo adquirir sí directamente nosotros no somos intermediarios pero bueno se les puede dar un directorio con lo de los artistas y seguramente sí bueno lo mío no es no porque realmente ahí lo vas a ver de verdad es un caos entonces pero bueno pues todo el mundo sabe que la 4 diagonal tienes tu taller así es tienes tu sala de ventas 4 diagonal 160 letra B ahí está pues ahí hay un espacio magnífico donde Elena tiene toda una cantidad enorme de creaciones maravillosas desde estas blusas padrísimas huipiles rebozos cuadros cuadros pañuelos ¿qué más? todo todo para quien tenga buen gusto todo pues muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias equipo todo un equipo muchas gracias a Teleplay por supuesto por su generosidad de tenernos en sus ondas ahí pues cada día mejor cada día cubriendo más espacio Teleplay cada día con más cobertura también gracias a Cultura Yucatán presentar promover nuestra revista Escena ya estamos en el número 10 nos pueden encontrar en la página de Cultura Yucatán Asociación Civil ahí está la liga para llegar a la revista Escena y ahí también en la revista Escena está la liga para llegar a estos programas así que es un círculo perfecto yo les agradezco muchísimo su audiencia y pues les espero muy pronto en otra entrevista a fondo Música CC por Antarctica Films Argentina